de las instituciones en el país y si el gobierno nacional la respeta. Se ha dicho incluso en los últimos días que el gobierno nacional tendría en todas estas instituciones, es decir, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Defensoría del Pueblo, personas amigas o cercanas. Pues para hablar de este tema tenemos como invitado a Andrés Hernández, él es director de Transparencia por Colombia. Andrés, buenas noches y bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Juanita. Muchas gracias por este espacio. Andrés, si el gobierno tiene todas las instituciones de su lado, ¿esto es transparente? Pues esto lo que nos genera es un gran problema en cómo lograr mayor transparencia precisamente en las decisiones públicas, en la ejecución de recursos públicos y en general la manera como estamos ejerciendo el control al poder en nuestro país. El gran problema que tenemos es que la Constitución del 91 hizo unos arreglos institucionales que luego quedaron bastante desequilibrados cuando se decidió en el país permitir la reelección presidencial. Eso sumado a ciertas particularidades que han pasado en años recientes nos llevan a que evidentemente hoy estemos ante un escenario inminente de tener las cabezas de los órganos de control ocupadas por personas muy cercanas, incluso muy amigas del presidente de la República. Este no es un escenario positivo para una democracia que se fundamente sobre todo en la separación de poderes y el respeto en la independencia de quienes ejercen control. Es Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Y así las cosas, entonces, ¿dónde quedarían los poderes y los contrapoderes? ¿Esto sería entonces un retroceso, Andrés? Pues, lastimosamente, lo que nos plantearía ese escenario sí se podría calificar de retroceso en lo que hemos hecho durante muchos años, posiblemente desde la Constitución del 91, en materia de darle muchas más herramientas al Estado, a la sociedad, de poder controlar riesgos y hechos de corrupción. No estamos diciendo que automáticamente signifique que sea una situación corrupta. No, para nada. Lo que estamos diciendo es que los riesgos se incrementan. ¿Por qué se incrementan? Porque aquella persona que tiene que tomar una decisión debe estar controlada por una persona completamente independiente. Si este escenario se vuelve, se concentra en unas pocas manos, en unas pocas manos me refiero no solamente al Ejecutivo, sino también a estas personas cercanas, incluso amigas del presidente, que estarían ejerciendo control. En ese escenario, el monopolio del poder crece, la discrecionalidad crece y quien debe ejercer el control está en riesgo de no ejercerlo adecuadamente o por lo menos de manera parcializada. ¿Cómo solucionar eso? En gran medida tenemos que, por un lado, revisar la naturaleza de las nominaciones que se han planteado desde la Constitución del 91, en revisar el rol, en este caso del Senado, en que decida sobre la función que deben cumplir estos órganos y no sobre los arreglos políticos. Y, por supuesto, en un tema que es muy importante, que es transparentar, una vez estas personas estén en estos cargos, la manera en que van a gestionar los conflictos de interés de presentarse si es que tienen que investigar, por ejemplo, a una persona muy cercana del presidente Duque. Claro, es que es un tema muy delicado. La Asociación de Facultades de Derecho incluso advirtió que elegir el reemplazo del procurador ahora, cinco meses antes de que termine ese periodo, sería inconstitucional. ¿Por qué creen que existe este afán para llevar a cabo esta elección? ¿Qué piensan ustedes desde Transparencia por Colombia? Pues estos son procesos institucionales en los cuales hay mucha incertidumbre sobre cuándo, en este caso, el Senado va a sesionar o no. Me parece que, por supuesto, ese planteamiento entra a la minucia del proceso, pero independientemente de en qué momento se realice, la verdad es que deberíamos estar muy preocupados por que, de fondo, esas nominaciones sean no solamente personas que tengan las características, la formación, sino, de nuevo, también la independencia y la distancia de quien va a controlar. Lastimosamente, digamos que el presidente, en este caso, ejerce una función dentro del marco de la ley. Él no está haciendo nada irregular al nominar, en este caso, a la exministra de Justicia, pero no está correspondiendo a la naturaleza y a la esencia propia del cargo, que debería ser alguien que tenga distancia de él. Habrá que ver el argumento de la inconstitucionalidad en términos de los tiempos, pero independientemente que sea ahora o más adelante, si llegamos a un escenario en el que, de nuevo, la posibilidad es que alguien muy cercano al presidente esté ahí, pues el tema no lo vamos a solucionar. Estamos en sala de prensa de Noticias Caracol Ahora, hablando con Andrés Hernández de Transparencia por Colombia, su director, sobre todo este tema que se ha generado en torno a la posible elección de Margarita Cabello como la procuradora de la Nación. Pero además, Andrés, se da por hecho que ella, que Margarita Cabello, sería la nueva procuradora, quien hasta hace unos días era la ministra de Justicia. Y muchos han dicho, esto parece un mero trámite, nada más. ¿Qué riesgos hay si ella ocupa ese cargo? Ya lo veníamos hablando un poco al inicio de la conversación, pero ¿qué puede pasar realmente? Pues porque ella estaría encargada de vigilar las actuaciones de los funcionarios. Sí, de acuerdo. Perdón, este punto es muy importante recordar las funciones que tiene la Procuraduría General de la Nación. Por un lado, la Procuraduría tiene que vigilar la conducta de los funcionarios públicos y la gran mayoría de ellos están en la rama ejecutiva, es decir, la rama liderada por el presidente de la República. ¿Qué significa esto de la conducta? Es poder ver si los funcionarios y servidores públicos están actuando o no bajo un marco de comportamiento ético apegado a la ley, apegado a la defensa de los intereses públicos. Por otro lado, la Procuraduría tiene un mandato muy importante y el Ministerio Público, que está constituido por la Procuraduría, por la Defensoría del Pueblo, por las personerías, tiene un mandato muy fuerte en materia de derechos humanos. Y entonces también tienen que vigilar a funcionarios y, por ejemplo, recordemos los procesos que ha habido durante muchos años alrededor de temas o irregularidades de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Esos son temas que también caen en el resorte de la Procuraduría y muchos otros también asociados a temas de defensa del patrimonio público, de lucha contra la corrupción. Si a quien tiene que vigilar en su gran mayoría de funciones, de alcance, la Procuraduría es al Ejecutivo, que es jefe de funcionarios públicos, que es jefe de fuerzas militares, que es jefe de quienes están decidiendo sobre recursos públicos en grandes magnitudes en nuestro país, estamos en un escenario de riesgo. ¿Cómo controlar ese escenario de riesgo? Pues, de nuevo, si llegamos al caso en que la doctora Margarita Cabello sea seleccionada para este cargo, habrá un trabajo muy importante de transparencia, de apertura, de rendición de cuentas de la Procuraduría de la ciudadanía y, por supuesto, de desmarcarse a través de actos específicos de una posible dependencia de la Presidencia y del Ejecutivo en este caso. Es un escenario de riesgo. Eso es lo que nos estamos preguntando hoy en sala de prensa, que nos está acompañando además Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Andrés, ¿debería pensarse además en cambiar la forma de elegir a las cabezas de esos organismos de control? ¿Y cuál sería la fórmula para darles, como ya lo hemos mencionado, una mayor transparencia a todos estos procesos? Sí, yo creo que en el país necesitamos avanzar hacia unos procesos de selección de estos funcionarios mucho más meritocráticos, mucho más transparentes y mucho más abiertos a evitar conflictos de intereses. ¿Cómo se resuelve esto? Por un lado, con cambios normativos, pero recordemos que los cambios normativos siempre son difíciles de lograr en gran medida porque implican un trámite por el Congreso. El Congreso tiene en muchos de estos procesos intereses y entonces es difícil que se logre ese cambio normativo. Por supuesto, no quiere decir que se va a dejar de plantear. Hay que hacerlo. Yo creo que en los últimos años, por ejemplo, una de las prácticas muy interesantes que ha pasado es el proceso de elección del Contralor General de la República que de todas formas pasa por el legislativo, pero que de manera previa tiene un concurso de méritos que puede ser mucho más abierto a la ciudadanía. Es una de las fórmulas que hay, pero de fondo lo que necesitamos de nuevo es garantizar la meritocracia, la transparencia y la independencia de estos órganos. La otra solución que no debería ser menor, porque siempre pensamos en Colombia en normas y leyes, es realmente apelar a la sensatez de estos cargos que tienen que nominar y de quienes tienen que elegir. De nuevo, si quien nomina decide nominar a una persona completamente independiente, no estaríamos en ningún problema. Si quien selecciona, selecciona con base en unos criterios meritocráticos y de las funciones que se tienen que desarrollar, no estaríamos en ningún problema. Lo que estamos enfrentando hoy es que eso está cruzado por intereses políticos y ahí vemos al río. Claro, y mientras eso ocurre, Andrés, estamos condenados a que en la mayoría de los casos los órganos de control sean entonces elegidos por los partidos políticos. Pues lastimosamente sí, es ese en buena medida una de las críticas que ha habido de la Constitución del 91. Por supuesto, en su esencia, en su espíritu, no era para que esto sucediera. Entre otras cosas, además, los tiempos, como lo dije antes, estaban coordinados para que estos temas no quedaran en cabeza de un solo periodo presidencial. El gran problema que tuvimos en años recientes es que la reforma constitucional que permitió la reelección en Colombia, y recordemos que tuvimos dos periodos presidenciales de reelección, trastocó ese diseño institucional. Entonces, si esto pasara en otro momento, por ejemplo, hacia la finalización de un gobierno, entonces estaríamos hablando de un órgano de control, en este caso una procuraduría que le va a ejercer el control a un gobierno subsiguiente. Digamos que hay un poco más de separación. Pero no, sin lugar a dudas necesitamos dar el debate público amplio sobre esto. Estamos en las manos del criterio, en este caso, de quien selecciona para el caso de la Procuraduría del Senado de la República, y el llamado también es que se ha hecho desde distintas organizaciones sociales, academias, gremios, medios, es que ojalá se pueda seleccionar sobre la esencia del cargo más que sobre criterios políticos. Y sobre el mérito, que es lo que hemos dicho a lo largo de toda esta conversación. Es Andrés Hernández, el director de Transparencia por Colombia. Gracias por este análisis en sala de prensa. Si eligen a Margarita Cabello, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo estarían vinculadas estrechamente y directamente al poder presidencial y ejercerán sus cargos con independencia, ya veremos. Gracias Andrés por toda esta información.